... Ciudadano Presidente, Ciudadanos Legisladores, Ciudadanos Todos. Si tuviéramos una democracia auténtica este día en este sitio, estaríamos escuchando de viva voz al titular del Poder Ejecutivo Federal, rindiendo un informe sobre el Estado que guarda la Nación. El primero de septiembre no sería el Día del Presidente, ni el Día del Congreso, ni el Día de la Protesta y la Inconformidad, sino una fecha dedicada al ejercicio de una de las prácticas cívicas más importantes de una democracia auténtica, la rendición de cuentas. En su lugar tenemos hoy un bochornoso y denigrante espectáculo, un palacio legislativo amurallado y en estado de sitio, un movimiento magisterial que no encuentra la puerta ni la ventanilla de atención a sus demandas laborales y un titular del Ejecutivo que se esconde en su oficina personal para desde ahí rendir su primer informe de gobierno. Vivimos los días de una sociedad agitada, donde la política, en lugar de conciliar, mantiene crispados a los ciudadanos. Quienes se propusieron mover a México, lo están haciendo temblar y a punto del colapso. No estamos frente a una irresponsabilidad de gobierno, sino frente a una inconsistencia de Estado. Un contexto económico global adverso, una economía nacional estancada. La corrupción lacera y saquea la riqueza nacional y ésta se ha elevado a rango constitucional. Comprar la presidencia de un país es la máxima expresión de corrupción política. Por ello, este gobierno está congénitamente imposibilitado para promover una comisión anticorrupción, una reforma a fondo a la transparencia o una política pública de rendición de cuentas. Regiones completas del país sumidas en la impunidad delincuencial. Pueblos y comunidades sin ley, jóvenes sin escuela y sin trabajo, trabajadores y empleados a los que no les alcanza su sueldo, campesinos abandonados a su suerte, debatiéndose entre la miseria y la pobreza, amas de casa con bolsas del mandado cada día marraquíticas, un malestar creciente en las familias, en las escuelas y en las calles, conforman el cuadro clínico de una sociedad en efervescencia que dice ¡Ya basta! Y reclaman un cambio de rumbo. Hace apenas diez meses, el gobierno prometía transformar el país, no sólo administrarlo. Para ello delineó una ruta crítica basada en un programa de reformas y en una plataforma de lanzamiento llamada Pacto por México. Diez meses después, ya no hay ruta crítica, sino una crítica a la ruta seguida por las reformas, mientras que el pacto pierde impacto y se desnuda su perversión y su cooptación política. No nos confundamos. El país no se está moviendo, se está despeñando. Los síntomas son inequívocos. La reforma laboral que traía cientos de miles de empleos en sus primeros días, tiene en las calles al mismo número de desempleados que había en el 2009, cuando estalló la crisis financiera. Dos millones seiscientos mil mexicanos sin trabajo. La reforma a la transparencia, que añadiría a nuevas entidades que utilizan recursos públicos y daría más armas a los ciudadanos para hacer valer el derecho a la información, es hoy más opaca y vulnerable que antes. La reforma a las telecomunicaciones beneficia sólo a una oligarquía económica. Tenemos las tarifas más caras del mundo, en telefonía, televisión por cable, internet, comisiones bancarias, intereses, tarifas, etc. La nueva ley de amparo acota algunas de las prácticas abusivas de este noble recurso, pero sigue dejando en el desamparo a la mayoría de la población que no tiene medios para acceder a ella. El diagnóstico sigue sin alterarse. Profunda decadencia política, ausencia de justicia, secuestrada y subastada por ministros de la Corte, magistrados, jueces y ministerios públicos al servicio del dinero y del crimen organizado. Una clase gobernante autista, insensible y corrupta que junto con los jueces, legisladores y funcionarios constituyen una república de hipócritas, sin representación popular y menos autoridad moral. El gobierno, sus voceros y beneficiarios se ofenden, se rasgan las vestiduras por la movilización social, se sataniza la inconformidad, se estigmatiza a los que perciben por su trabajo ocho mil pesos mensuales y que su lucha es por conservarlos, pero se callan ante los delincuentes de cuello blanco que han saqueado a la nación con millones de dólares. Líderes y gobernantes corruptos que se encubren y se aplauden, aplauden a los Salinas, a los Robertos Hernández, a los Caros Quintero, a los Granier, a los Moreiras y a tanto ladrón que se pavonea en este recinto y en otros recintos oficiales. La arrogancia es la antesala de la desmesura. No están calculando correctamente la inconformidad social del pueblo. ¿Y qué decir de las reformas en curso y de los que están por venir? La reforma financiera busca abaratar el crédito, pero a costa de encarecer las garantías y de criminalizar a los deudores. De aprobarse esta reforma, el deudor deberá dejar en prenda dos garantías, el bien o servicio a pignorar y su propia libertad. La reforma educativa busca imponerse con el más antipedagógico de los principios docentes. La letra y la reforma con sangre entran. Es una, un despropósito aprobar hoy la tercera ley secundaria. Es para nosotros una infamia parlamentaria. La reforma energética antipatriótica pretende entregar la renta petrolera a productores privados nacionales y extranjeros. Es la consecuencia de una conducta electoral denunciada en su momento y premiada con toda impunidad por las autoridades electorales, delincuentes que no absolverá la historia. Quien compra la presidencia, termina vendiendo al país. Otro atraco a la población y a la economía familiar y empresarial lo representará la reforma fiscal. Todo causará impuestos. El IVA subirá por lo menos tres puntos. El impuesto sobre la renta de igual forma. Se mantendrá el IEPTU y el IVA y se incrementará el impuesto predial y catastral en todo el país. Tener hambre y estar enfermo ya no causará compasión, sino IVA. Porque en un país con desnutrición y hambruna y con cuatro de cada diez ciudadanos sin cobertura de salud, a eso equivale imponer el IVA alimentos y medicinas. Como en la época de Santana, hasta las mascotas y las ventanas pagarán impuestos. El año pasado, Pemex aportó al fisco ochocientos mil millones de pesos. Tres veces más de lo que pagaron todas las empresas del país en su conjunto por el impuesto sobre la renta. Ese es el tamaño del boquete que dejará la reforma energética a las finanzas públicas. Al gobierno le urge aumentar los impuestos para hacer frente a otro tipo de gastos inmorales, como los salarios de la alta burocracia y mantener los privilegios ofensivos de la casta de corruptos inescrúpulos que se mantienen en la función pública. Por supuesto que estas no son las reformas que necesita la nación. Por eso, Movimiento Ciudadano, no las apoyamos y no las vamos a apoyar. Es falso que no existan otros caminos. Claro que existen otros caminos. Estamos a favor de una reforma laboral que incremente la oferta de trabajo y el ingreso salarial de los empleados, con base en el aumento de la productividad y en la capacitación de la fuerza laboral. Estamos a favor de una reforma financiera que abarate el crédito, reduciendo el monto de las comisiones y los márgenes de ganancia de los intermediarios financieros, así como disminuyendo la carga fiscal a los emprendedores y a las pequeñas y medianas empresas. Apoyamos una reforma en telecomunicaciones que no sólo abre el campo a nuevos jugadores, sino que esa competencia se refleje en la prestación de servicios más económicos y de mejor calidad para los usuarios. Solicito a la Asamblea, permítame, por favor, solicito a la Asamblea escuchar con respeto al orador. Habrá la misma tolerancia para todos los grupos parlamentarios. Continúe el orador. Gracias, ciudadano presidente. Buscamos también una reforma educativa, también buscamos una reforma fiscal integral, con una orientación más progresiva y redistributiva, que termine con los regímenes fiscales de excepción, que fomentan la evasión y la ilusión fiscal. La historia del país registra dos tipos de reforma. De un lado son aquellas que han llevado a México al despeñadero y al estallido social, y del otro están las que han dado identidad, prosperidad y progreso. Las reformas borbónicas de finales de la colonia, las reformas porfiristas de finales del siglo XIX, las reformas salinistas del siglo pasado, y las reformas que promueve la actual administración, pertenecen al primer grupo. Todas ellas han ofrecido el mismo espejismo, modernidad, movilidad, prosperidad y el paraíso en la tierra. Todas ellas han generado el mismo desastre, una nación dividida, un país desigual, una sociedad confrontada y una economía más dependiente y vulnerable. En contraposición, las reformas del cambio verdadero no han provenido de arriba, sino de abajo, de auténticas movilizaciones sociales y de amplios movimientos ciudadanos. Es el caso de la independencia, del juarismo reformador, de las revoluciones de 1910, del cardenismo original, no del cardenismo pirata y adulterado, que hoy se publicita en la radio y en la televisión. Pocas veces, la historia nos brinda la oportunidad de contrastar el mismo día dos proyectos de nación, dos visiones de país, dos formas de enfrentar los graves problemas nacionales, como los tendremos el próximo día 8 de septiembre. Ese día está anunciada la presentación de la reforma fiscal. Con esa reforma fiscal, el país pasará del estancamiento para entrar de lleno a la recesión y a la depresión económica. En contrapartida, ese domingo por la mañana, en el Zócalo de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador presentará sus propuestas para que vean que no todo está perdido, que no todo está podrido y que hay alternativas, hay alternativas para sacar a la nación adelante. Por último, presidente, y atendiendo su tolerancia, nosotros, a esos gritones, les decimos, nosotros seguiremos de pie, luchando contra este régimen al que pertenecen, este régimen de oprobio, desigualdad, injusticia y corrupción. No todos los políticos somos iguales. Nosotros no tenemos precio. No buscamos mendrugos de poder ni fajos de dinero. Actuamos por convicción, luchamos por principios, por ideales y no descansaremos hasta lograr un cambio verdadero que más temprano que tarde lograremos. La comodidad y el lujo de este recinto y sus ocupantes dista mucho de la realidad que en la calle con los ciudadanos ocurre. Ustedes constituyen la república de la hipocresía. Faltan mordazas para callarnos a todos Faltan cárceles para encerrarnos a todos Y faltan balas para matarnos a todos Yo no voté por ti No representas a la gente Yo no voté por ti No, no serás mi presidente Yo no voté por ti Yo sí tengo memoria Yo sí tengo memoria